¿Se lava los dientes? ¿Se vende casa? ¿Se lo he dicho 3 veces? ¿En España se habla español? ¿Cuándo utilizamos SE en español? ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente! Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, amigos, os voy a hablar sobre algo que me habéis pedido muchísimas veces, y he pensado que ya no podía esperar más. Y es que hoy vamos a hablar de cuándo usamos SE en español. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, si estás viendo este vídeo, significa que te gusta el español. Si quieres dar clases conmigo, por aquí te voy a dejar mi página web. Bueno, por aquí abajo, te voy a dejar mi página web por si quieres dar clases conmigo. Estoy haciendo este vídeo porque un estudiante comentó en YouTube si podía hacer este vídeo. Al día siguiente, otro estudiante diferente comentó también. Y dije, tengo que preparar este vídeo ya, ya. Y me puse manos a la obra. Buena expresión. Me encanta esta expresión, ponerse manos a la obra. Pero bueno, aquí no os voy a enseñar expresiones. Os voy a enseñar cuándo usamos SE. Así que, vamos a empezar. Bueno, decir que os voy a hablar de diferentes usos, o diferentes situaciones en las que usamos SE. La primera de ellas es la más común, y la que primero se aprende cuando estamos estudiando español. Y es el SE reflexivo. El SE reflexivo se utiliza en tercera persona. Él, ella o ustedes, o en tercera persona del plural. Ellos, ellas o ustedes. Con verbos reflexivos. Por ejemplo, pues, Nacho se lava los dientes. Mi amigo Raúl se ducha por las mañanas. Ellos se levantan muy pronto, y se acuestan muy tarde. Mi amigo Iván se maquilla. Hmm... Creo que alguien no se ha duchado hoy. Pues básicamente, lo que estamos expresando, con la forma reflexiva del SE, es que el sujeto, la persona que habla, hace la acción sobre sí misma. Se puede utilizar también con yo me ducho, tú te duchas, él se ducha... Pero como estamos hablando aquí sólo del SE, os hablo de las terceras personas, principalmente. Bueno, ha quedado claro este concepto. ¿El concepto de SE reflexivo? Creo que sí, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. El siguiente uso de SE se puede confundir un poco con el SE reflexivo, y es el SE recíproco. Hmm... ¿Qué es recíproco? Os lo voy a explicar un poco mejor. El SE recíproco es cuando los sujetos hacen la acción entre ellos. Digo hacen, porque tiene que haber dos o más. Hacen la acción entre ellos, perdón. Quiere decir que hacen una acción mutuamente. Por ejemplo, mis padres se conocieron hace muchos años. Después, se enamoraron. Y a día de hoy, se quieren mucho. Este SE también se puede utilizar cuando hablamos de nosotros, nos queremos. Sería una forma mutua, ¿vale? Sería algo recíproco, ¿vale? Pero, como ya os he dicho, estoy hablando del SE. Por lo tanto, hablo de ellos, ¿vale? En tercer lugar, es cuando este SE sustituye a LE o LES. Es un pronombre personal que equivale a él o a ella, ¿vale? Y lo podemos ver claramente cuando estamos aprendiendo el complemento directo o el complemento indirecto, que a veces tenemos una frase como, por ejemplo, SE LO DIJE AYER. Ese SE, en teoría, debería ser LE LO DIJE AYER. Pero... ¿Le lo dije ayer? Ahí es cuando sustituimos ese LE por el SE. Y tiene un valor de pronombre personal. SE LO DIJE BIEN CLARO. SE LO DIO A NIEVES. SE LO TENEMOS QUE DECIR PRONTO. Bueno, este puede ser un poco el, quizás, de los más difíciles. A continuación, mi favorito, el que más me gusta a mí, el SE IMPERSONAL. Sólo se utiliza en tercera persona, y no tiene sujeto. No está hablando de alguien en concreto. Estamos hablando de algo impersonal. Como por ejemplo, la frase más típica que habéis escuchado siempre es SE HABLA ESPAÑOL. Aquí se habla español. Oye, ¿sabes un restaurante donde se coma muy bien? Pues sí, se come muy bien en el restaurante italiano que hay en el paseo marítimo. En los aviones, no se puede fumar. En Inglaterra, se cena a las 6 de la tarde. En esta oficina, se trabaja mucho. Bueno amigos, como podéis ver, es una forma impersonal. No estoy especificando absolutamente nada. No hay un sujeto. De hecho, no podemos ponerlo en plural. No podemos decir, en esos restaurantes se comen muy bien. No, no se puede utilizar de forma plural. Solo en singular. Y no hace especial atención absolutamente a nadie. El siguiente uso es con verbos pronominales. Hmm... ¿Verbos pronominales? Pues sí, amigos, son verbos que obligatoriamente necesitan ese SE. También, como os he dicho, en tercera persona del singular y del plural. Por ejemplo, el verbo ARREPENTIRSE. Él se arrepiente de lo que hizo. Y ellos no se arrepienten de nada. Estamos utilizando el SE con estos verbos que, por ejemplo, ARREPENTIRSE no tendría un significado sin el SE. Hay muchos más verbos. Por ejemplo, mi madre siempre se queja de que la vida es muy cara. Sin embargo, mi padre no se queja nunca. Mercedes se fue y no se despidió. ¡Ah! No os preocupéis. Él se ocupa. Estos verbos como ocuparse de algo, arrepentirse de algo, encargarse de algo, quejarse de algo, etcétera, son verbos que necesitan este pronombre. Y por lo tanto, tenemos que utilizar el SE cuando hablamos de él o ella se queja, él o ella se ocupa de algo, ellos se ocupan... Hay que usar este SE en estos casos, con estos verbos. El siguiente uso de SE, es algo que crea bastantes dudas en los estudiantes, entre vosotros, y es un SE que expresa como para intensificar el verbo. Muchas veces habéis escuchado, ¡Hm! Se comió tres pizzas, o se bebió dos cafés. Esto también se puede utilizar con los otros pronombres, como me bebí dos cafés, el tú te bebiste dos cafés, pero estamos, como os he dicho antes, repito, estoy hablando de él, ella, usted, o ellos, ellas, ustedes. Se utiliza un poco para intensificar este verbo, darle un matiz diferente. Justo por aquí, os voy a dejar un vídeo que hice hace tiempo, entre las diferencias entre comer y comerse, y ahí vais a ver perfectamente este uso del SE. Y por último, amigos, pero no menos importante, es el SE reflexivo. Como por ejemplo, en España, es muy típico ver carteles en la calle, que dice, se vende, se alquila... Justo por aquí os lo voy a dejar. Esto es muy típico. Se vende coche, se alquila apartamento, se vende casa, se arreglan zapatos... Es un SE que se llama... Bueno, a nivel gramatical, es el pasivo reflejo, ¿vale? Por aquí os voy a dejar otro enlace a un vídeo que he encontrado en Youtube, de una profesora bastante bueno, y si queréis, después de este vídeo, en serio, después de este vídeo, vais y lo veis. Seguro que se alegra mucho. Seguro que se alegra mucho. ¿Qué uso de SE sería este? Pues alegrarse sería un verbo pronominal. Ella se alegra mucho. El SE está en todos lados. Es muy importante este pronombre. Espero que este vídeo os sirva. En la descripción os voy a dejar algunos ejemplos, no os preocupéis de estos usos del SE, para que lo podáis ver un poco más claro. Este pronombre, el pronombre SE, es bastante difícil de explicar a veces para muchos profesores, incluso para mí también, porque tiene muchos usos. Entonces, yo he intentado recopilar estos siete usos que os he explicado sobre el pronombre SE, y aunque ha sido bastante difícil, pero creo que son los principales usos que vosotros, como estudiantes de español, vais a encontrar de este pronombre. Y creo que os van a ayudar bastante. Y si te ha gustado el vídeo, estás aprendiendo español, o quieres mejorar tu español, no olvides suscribirte, justo por aquí abajo, en el botón rojo, suscribirse, o si ya estás suscrito, o suscrita, no olvides activar la campanita, esa campanita que está justo al lado de suscribirse. Sólo la podéis ver si estáis suscritos. Y nada más, amigos. Deciros que muchas gracias por seguir el canal. Me encanta que queráis aprender español. Yo voy a seguir subiendo vídeos regularmente, todos los jueves, para que vosotros podáis aprender y mejorar vuestro español. ¡Hasta luego! Un saludo Gracias.